Buenos días, el cafecito está en el aire a través de Teleuniverso Canal 29. Yo soy Tony Rodríguez y les invito a consumir, como yo, el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Y lo pruebo así calientito. José Díaz acaba de hacer lo mismo que yo, compartir el café Santo Domingo a esta hora. Es nuestro invitado, él es el presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana, FENACER. Es un santiaguero entregado al país. Así es, Tony. Saludos. Ciertamente nosotros hemos estado entregados al país en un momento de muchas dificultades, pero aquí estamos. Ya, pero como que ya no se habla tanto de la inflación, de la escalada de precios en los mercados, ¿se ha estabilizado un poco? Fíjate, a raíz de que el presidente de la República hábilmente produjo que existiera un acuerdo por los precios justos, que era uno de los factores que estaba incidiendo en las alzas de los precios, se ha logrado de que una estabilidad en los precios, pero independientemente de eso, hay productos. Cuando hay productos, no hay que hacer eso. Eso implica de que eso va en beneficio de la población consumidora de la República Dominicana. Eso fue uno de los elementos que sobresalió durante la pandemia, que aunque estábamos en una situación de crisis, los mercados estaban abastecidos, había alimentos y había medicamentos, que era lo prioritario. Y no que estaban abastecidos, sino que se hizo un trabajo, se hizo un trabajo a nivel del Ministerio de Agricultura para que no existiera escasez de productos, por lo menos de lo básico, de lo básico. Y se hizo ese trabajo y eso benefició que en los momentos de mayor dificultad por la pandemia, por el elemento Rusia-Ucrania, no impactara como impactó en otros países la parte inflacionaria. Entonces eso fue en beneficio del país y ha mantenido cierta tranquilidad, pero independientemente de eso, también se logró lo que es como especie de una sinergia en el manejo de la política pública. Nosotros, como FENACER, la Z, estuvimos planteándole al gobierno de que tenía que existir un acercamiento entre los gremios del sector productivo, entiéndase, la parte productiva agropecuaria, los gremios de la parte industrial, así como los gremios que representan la parte comercial, con la finalidad de integrarnos en un trabajo conjunto para enfrentar todos los inconvenientes que pudieran impactar en el país. Se hizo eso, se hizo eso, y ciertamente los resultados han sido muy positivos para la República Dominicana. Yo hacía el análisis post-pandemia y decía que el gobierno se atribuía el éxito de la gestión de la política pública para evitar que hubiera daños mayores. Y hay que reconocer que sí, que la política sanitaria y los controles que se dispusieron fueron exitosos. Ahora, esa sinergia que mencionas, sin el comercio, sin el comerciante como soporte, como complemento, no hubiese dado mismos resultados. Por supuesto que no. Fíjate, la cúpula empresarial y específicamente la parte del comercio hizo un trabajo, entendió que por encima de todo el país. Lo entendimos así, nos pusimos a trabajar en esa misma línea y nosotros hoy podemos decir que hemos salido airosos de todos los inconvenientes que se nos han presentado hasta el momento y vamos a seguir siendo exitosos si continuamos de la forma unida que hemos venido trabajando. Porque ahí ha estado la clave del éxito y dicho sea de paso, el gobierno tiene su parte en este éxito, así como también los sectores productivos, el comercio, la industria, ese sector también ha tenido su cuota en ese éxito. Cada momento tiene sus obstáculos, tiene sus retos. ¿Cuáles son los actuales retos del sector comercio en el país? Bueno, lo importante para nosotros, tú sabes que el comercio es una parte intermediaria, pero somos quienes enfrentamos básicamente la parte del consumidor que es donde impacta finalmente cualquier inconveniente. Nosotros hemos entendido que tenemos que mantenernos trabajando, produciendo de que el mercado esté suplido, es decir, somos los principales presionadores de que los mercados se mantengan suplidos, que cuando haya un inconveniente inmediatamente el circuito producción en materia agropecuaria del gobierno lo ponemos con ejecución. Entonces, se ha logrado que el gobierno se pueda manejar en función de consejos, en función de gabinetes y eso ha integrado y ha creado lo que es una especie de circuito. Ejemplo, que lo que el mismo lenguaje que hable agricultura a través de Limber Cruz, lo hable Iván Hernández Guzmán en el INESPRE, que lo hable Fernando Durán en el Banco Agrícola, que lo hable Edilio Galván en el FEDA. Y así sucesivamente, sí, que esa especie de gabinete que este gobierno ha puesto en práctica ha funcionado. Lo mismo con nosotros. Entendimos que estábamos dispersos y era el gran reto, que estábamos muy dispersos, el sector comercio y entendimos que teníamos que unificarlo y hacer un único discurso y manejarnos en función de una sola línea. Lo hemos logrado y estamos viendo el éxito. Nosotros mismos nos sentimos muy bien porque cuando FENACODE hace algo, o CONACER o la Federación de Comerciantes, o la Federación de Mayoristas, o AMAPROSAN, hacen algo o FENACER, todos estamos de acuerdo. Nos reunimos previamente, inclusive hay una mesa, una mesa de precios justos que la manejamos en Pro Consumidor. Y fíjate, Pro Consumidor es el persecutor de nosotros. Y ese era el polo opuesto al comercio. Pero ahora estamos unidos, buscando todas alternativas y solución. Entonces, esas son cosas positivas para el país. A propósito de gabinete, el gobierno, el presidente Abinader dispuso que la vicepresidenta Raquel Peña se pusiera al frente del gabinete eléctrico. El sector eléctrico, ¿cómo se ha comportado para el comercio de la República Dominicana? Bueno, en función del esfuerzo que han hecho las EDES, que son las que distribuyen básicamente, han mantenido, suplido lo que es la energía. Porque no solamente el comercio, la industria. Está estable el servicio. Sí, está estable. Lo único que no está estable es que se ha disparado la tarifa. Básicamente el comercio está disparando. Bueno, no que dicen. Están las facturaciones. Son asuntos de facturaciones. Se han disparado. No sé si la época. No sé. Porque ya el calor ya está. Bueno, tal vez el calor de agosto pudo haber producido algunas alzas. Pero fueron de forma que lo sentimos en el comercio. Y muchos colmados y muchos almacenes y mucha cafetería nos manifestaba a nosotros, la federación, de que ciertamente está impactando los precios en la tarifa eléctrica. Aunque se ha mantenido estable, independientemente de los inconvenientes que hemos presentado es como país. Porque tú sabes que el impacto del huracán Fiona prácticamente devastó la parte este del país y la parte nordeste. Nosotros inmediatamente, junto con Promipime, el comercio, estuvimos en la calle también evaluando y buscando alternativas. ¿A quién le falta? ¿A qué colmadero le faltaba un préstamo para poder reinsertarse? Y todo eso se logró porque se emitieron 400 millones de pesos en ese litoral a través de Promipime para que el comercio pequeño, básicamente, no tuviera dificultades. Vamos a parar ahí. José Díaz es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de la República Dominicana.